Contamos que del 8 al 10 de diciembre en el Hotel Dazzler se llevará a cabo un nuevo evento de Montevideo Místico y para que nos cuenten todas las novedades recibimos a Karina Laza, maestra rúnica y a Verónica Minerva, expositora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Bienvenidas a ustedes. Estamos muy felices de poder compartir este evento, ¿no? Es impresionante, ¿cómo no? Paran, o sea, hay muchas ganas de... Es impresionante. Parte del público interactúa con nosotros y bueno... ¿Cuántas ediciones ya van? Y 28. Este año 28, es la número 28. Pero lo que va del año sería la octava ahora. ¡Guau! Y ahora hay más interés, hay mayor crecimiento de la gente. Se nota la apertura hacia todo lo que es místico, sanador, terapias alternativas y un poco lo que hace Montevideo Místico es eso. Bueno, juntar a todas estas terapias en un mismo lugar donde las personas pueden ir, informarse, ¿no? Porque también hay muchos que van, no se animan. Bueno, hay que animarse, hay que ir a animarse. O por lo menos primero hay que ir. Informarse, claro. Dar una vuelta y ver, ¿no? La experiencia. Romper, rompemos esa barrera, ir, informarnos. Y bueno, y en ese mismo lugar lo podemos practicar. Toda la variedad, ¿no? Tenemos runas, reiki, gemoterapia. Borra del café. Sí, borra del café, tenés lectura de manos, tarot. Lectura de manos, tarot. Quiero decirle que estoy dispuesto a romper la barrera. Bueno, mi hermanito quiere romper la barrera. Así te quiero. Estoy dispuesto a romper la barrera. Veo, no sé si hay, ¿qué hay abajo? Pero contanos un poco antes de... Claro, son runas. Está ansioso. Esas son runas, él está en ruinas. No, no creo, no creo. ¿De qué se trata todo esto? A ver, contanos un poco. A ver, permiso, perdón. Ahí está, disculpen. Las runas son símbolos, ¿está? Se tallan en distintos elementos. Pueden ser madera, cerámica, gemas. Y cuando una las tira, se activan energéticamente. Tienen una simbología cada una, tiene un significado. Pero cuando uno lo tira, activa el canal y baja información. Se les puede preguntar todo lo que uno necesite. Y también se puede hacer tiradas generales donde me van a mostrar todos los planos de tu vida. A nivel personal, sentimental, laboral, familiar. Y hasta lo que no me querés mostrar también. Bueno, ya no sé si quiero romper la barrera. Ahora quiero romper la runa. ¿Quién es de origen? ¿Vikingo? Son nórdicas germanas. ¿La psicología? Claro, son nórdicas germanas. En realidad, ellos escribían con el futar. Tenían sus brujos, digamos, sus magos, quienes los utilizaban como forma predictiva. Pero también es una forma de vida, ¿no? O sea, los que somos runeros, las incorporamos en nuestro día a día para trabajarlas desde el querer mejorar, de la autoevaluación, del autoconocimiento, de poder avanzar. Se puede trabajar para la salud, para lo que es económico, para lo legal, para todos los aspectos. Y tenés ahí, en el sobrecito, ¿qué es lo que hay ahí adentro? Son distintas. O sea, son las mismas runas, pero cumplen distintas funciones. Estas son las que normalmente consulta la gente y las que yo tiro normalmente. Esto es un campo del sol. El campo del sol se lee solamente en luna llena. Tengo pacientes que durante 13 lunas llenas hacemos videollamadas o consultas. Y se abre esas runas. ¿Por qué? Porque es para trabajos más personales, cuando una persona realmente quiere generar un cambio importante en su vida, salir de duelo, hacer transformaciones profundas. Estas son más para consultar el día a día y estas para cuando hay un caso que necesita un seguimiento y un cambio profundo. Muy bien. ¿Qué quiere consultar, Diego? Y vamos con la negrita, ¿no? Con esta. ¿Las tirás vos o las tira él? No, las tiro yo. ¿Pero algo en particular? ¿Hay algo que no se puede decir? ¿Algo que...? No, no, no. ¿No? Bueno, pero puede ser de... Que sea lo que tenga que ser. Normalmente nadie me pregunta siempre de fútbol. La única que dijo que Suárez volvía fui yo. Y todo el mundo me dijo que estaba loca. No, no, tenía que haber consultado antes. No, no, pero ella dijo de la selección. De la selección. Sí, que volvía a la selección. Claro, que volvía a la selección. No, pero algo más personal. ¿Por qué? No, más personal. De la vida, del amor. La vida, a ver, la vida, la vida. De la vida, del amor. La vida, genial. La vida, la vida. Ahí va. Hay que animarte. La vida, la vida. Bien, a ver, si estabas pensando viajar o mudarte, la cosa está un poquito complicada. Habría que esperar un poquitito más. Viajar o mudarte. Ay, justo. ¿No? ¿No es el mes que viene? No. Está complicada. Eso no quiere decir que no lo puedes hacer. Lo que significa es que tal vez se demore un poquitito. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que hay que resolver. Pueden estar relacionadas a papeles, a situaciones de trámites y eso puede demorar un poquitito. Bueno. Yo que vos leerías hasta las letras chiquitas del contrato, ¿viste esas chiquititas? Upa. Todas. Llegó. Pero, y poné orden, ¿está? Pero venís con una buena proyección. La mudanza se puede demorar un poquito. Después avísame. Y se puede hablar de la mudanza. Sí, a ver, ¿qué más? A ver, de la mudanza. ¿Qué querés preguntar? A ver, ¿cómo venimos con el laburo 2024? Yo quiero saber. ¿Cómo venimos con los chiquitos? A ver, si siguen todos alineados, todos abiertos, hay que cerrar el uno. No, vienen perfectos, es más, vas a tener más trabajo. Más trabajo. Uy, qué bueno, más chiquitos va a haber. Va a haber más trabajo, vas a tener que ponerte un poco más claro en todo lo que es emocional, porque va a ser mucha sobreexigencia, entonces va a haber momentos donde vas a tener que acomodar las relaciones, sobre todo las sentimentales, porque va a haber más demanda, porque vos no vas a estar casi nunca por sobreexigencia del laburo. Ay, se viene la Copa América el año que viene. Claro, la Copa América, la Olimpíada. Las Olimpíadas, claro, los Juegos Olímpicos y la Copa América, no vas a estar nunca. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Yo quiero saber, no sé, ¿cómo preguntar? En general, que me diga a ver cómo va a ser el año que viene. ¿Para Brocal? Ay, qué miedo. No, tranquila. A ver, tu año viene muy bien, va a iniciar muy bien. En lo que tenés que tratar de ser el año que viene, sobre todo en la proyección laboral, más diplomática. Upa. No entres en peleas, ¿está? Aprende a ser... Ah, ella es media calderita, sí. Calla. Aprende a ser más diplomática. Sobre todo en la radio, viste, que se pelea con gente. Mentira, no mientas. Solamente ¿por qué? Porque vas a tener una muy buena proyección a nivel personal y laboral, entonces lo único que te puede desestabilizar es cuando entras en enojos y medio que te quedás, entonces, equilibrada, tranquila. Pero me quedo con buen año, personal y laboral. Vamos. ¡Muy bien! ¡Elo! Excelente. ¿Te querés casar el año que viene? ¡Oh, bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, no. Me ericé. Te quedó una ahí. La tenías escondida, pero Cali, ¿no le contaste? Ay, pará que me abalicó. No sé, capaz que se está con una amiga o algún familiar cercano. No, no, no. Después del año que viene me invitás. Ah, bueno. No, no, no. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser mi año? ¿Cómo va a ser el año para Coco? A ver, veamos. Vamos todavía. No me digas con mal trabajo porque yo quisiera menos laburo que... Es que no vas a estar todavía más a las corridas, Coco. Vas a tener que buscar un descanso. ¡A todo o nada! No, es que esto es parte de tu personalidad. Vos vas al palo todo el santo día. Entonces vas a tener que tratar de acomodar un poquito las cosas porque si no el año te va a pasar... ¡Qué disparate! ...quevando, pero fuerte. ¿Volvés al carnaval? No. ¿No? Bien, por lo menos una. A ver, tenés una proyección excelente. Lo que pasa es que vas a andar a mil. A mil, muchas exigencias. Tenés que tratar de buscar más tiempo para la familia. Muy bien. Pero vas a andar bien. Vamos todavía. El familiar precioso, te vas a hacer abuelo, Coco. Vamos todavía. ¡Vas a hacer abuelo! ¿Cuándo? Se agranda la familia, en mayo, abril, mayo, por ahí. Te va a tener de la nuca. Ella te va a tener de la nuca. A ver, Cuquita. Va a ser tu mundo. Ay, yo... A ver. A ver que me para para el año que viene. Para el año que viene, amor. ¡Ay, me miro! ¡Ay, no me puedo ver esta música, por favor! ¡Qué lindo! Todo lo que vos quieras lo vas a poder concretar. El 20 es 24. Todo, absolutamente. ¡Ah! ¡Qué lindo! Viajes, comunicación, trabajo. Es posible que se inicien nuevas metas a nivel laboral. Vení con un año impresionante. De todos, son las mejores. Arriba, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos, Cuca! Arriba. No, tranquila. Precioso el año. En realidad, todos tienen un muy buen año, ¿no? A vos, la nieta te va a tener... Tu mundo va a girar en torno a ella. Así que, fíjate, es más laburo, tenemos un casorio el año que viene, que nos enteramos hoy. ¡Qué lindo! Este año es un cosita, mañana. La gran familia, tenemos fiesta en el que viene. Te digo, es la que me acabas de meter de acá, el bullying de acá. ¡Ay, no, no! Y cuando salen todos los portales, ¿no? Bueno, vamos a profundizar, recuerden, viernes, sábado y domingo vamos a... Del 8 al 10 de diciembre, de 13 a 22 horas. Es un año bastante... O de Dazler. Dazler, que también tenemos un ciclo de conferencias una vez, una... Es un... Una por hora. Por hora, dando conferencias, profundizando cada temática que compartimos ahí y bueno... Talleres, seminarios... Para saber esos talleres, ¿hay alguna página o por Instagram? En la página de Montevideo Místico, ahí tenés todo por hora y eso es gratuito. Vos con la entrada de 150 pesos accedes a cualquiera de las charlas y conferencias. Si las querés tener a todas, las tenés a dos. Ahí está apareciendo la página. También tienen, bueno, la posibilidad de, todos los stands para comida, los food trucks. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí es todo un gran combo para que pasen toda la tarde. Claro, para que tengan de todas las comodidades. Tengan de todo y bueno, y practicarse todas las terapias que hay por allí. Los esperamos para que puedan, este... Obviamente de mi parte están todos invitados. Si quieren pasar por ahí, yo que hago tarot, este... Con todo gusto puedo practicarles una lectura. Muy bien. Bueno, cariño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Otra cosa, un poquito, Montevideo Místico está dando videos de lectura todos los días, 19.30, donde hacemos lectura de tarot o... Vivos por Instagram. Exacto. Hoy tenemos 19.30, todos los que quieran, pueden ir a la página de Montevideo Místico, ahí vamos a estar contestando sus preguntas de modo gratuito. Genial. Qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchos seguidos. Muchas gracias. Un gusto.